Esa terraza tiene muebles reciclados. Es importante que reciclemos para poder dejar un planeta más o menos en condiciones a nuestros hijos. Esta mesa tiene más de 20 años, es de edad de teca, bastante buena. Primero se dio con aceite varias veces y luego capas y capas de pintura hasta que no sé dónde apareció esta pintura por ahí rodando y bueno, se ha pintado así. Esta silla es de Retorrastro, que viene bien comprar allí porque se ayuda mucho a la gente que lo necesita y se hace una buena labor y además se encuentran cosas estupendas. Estaba muy hecha polvo y bueno, también se ha pintado en misma gama de color. Esa silla era de hierro negra, que estaba bastante hecha polvo, pero bueno, ahora se ha pintado en un tono azul bastante bonito. Estas verdes son compradas y luego esta silla que es un poco feilla, pero bueno, tiene su gracia. También se ha pintado y bueno, durará unos añitos. Lo mismo esta mesa y esta cesta, que también estaba hecha polvo y se ha podido aprovechar. Y bueno, el conjunto queda bastante gracioso y divertido. Ahora la voy a montar y os voy a ir enseñando el paso a paso de cómo se puede quedar puesta. El hino tiene el trama súper especial y el algodón tiene textura suavísima. Y juntos hacen una composición maravillosa. Gracias por ver el video. La idea de reciclar a mí es que me entusiasma, porque se pueden utilizar un montón de envases para poder poner más alturas, menos alturas, como botellas de vino, botellas de leche. Y luego el tema de las plantas, también utilizas cualquier enredadera que puedas tener en casa, incluso alguna planta o algún helecho que tengas para lo mejor en el dormitorio, en el cuarto de baño. Coges unas ramitas y las pones. Incluso cactus también, esto es una hiedra que tenía yo y bueno, alguna flor mezclado, diferentes alturas y algún toquecito de color, como puede ser esta rosa. Al final conjunto queda muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya está, todo colocado, listo para tener una agradable comida con amigos o con familia.